Le damos la bienvenida formal en 2016 a nuestro querido hermano Franklin Guerrero. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nuria, en este primer programa del año 2016. Sí, señor, cuéntenos. Cubrí muchas actividades en esta primera dos semanas del mes de enero, pero escogí dos principalmente. La primera que fue la celebración del Día del Poder Judicial, donde se juntaron los jueces de la Suprema y el Ministerio Público, tanto en la ofrenda floral, la misa en la Iglesia de la Paz, y luego en una actividad especial, solemne, con la presencia del presidente Medina en la sexta planta del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Ya en segundo orden, entonces me fui un fin de semana a la zona fronteriza, donde el presidente Medina continuó con la proclamación de sus candidatos a la senaduría, la célebre, histórica, firme, Sonia Mateo, que levantó la mano, se vio obligada a levantarle la mano a Olga Fernández, un pleito interno, pero que puede ser la diferencia de la votación allá en Dajabón. Y más adelante, con el célebre, el señor Hans Bialuf, allá en Montecristi. Actividades partidarias con todo el despliegue de la... Bueno, la gente está en apuesta de si al senador Felipe Bautista, a Danilo Medina, va a ir también a levantarle la mano, va a ir a su proclama. Bueno, después de la explosión del 19 de abril del Comité Político en Juan Dolio, muchas cosas faltan por verse. De verdad que hay una herida profunda, una zanja que no se cicatriza y ellos serán lo que se tendrán que poner de acuerdo porque las elecciones no aparentan... Podemos hacer una apuesta, va o no va, lo hará o no lo hará. ¿Qué piensa el televidente? Yo pienso que Leónel irá a San Juan a levantarle la mano en dado caso. Su hijo. Todavía no se le ha levantado a Danilo, todavía no ha proclamado al candidato. Eso viene, eso viene, no te preocupes, que eso ya está amarrado. Son morados y se entiende, eran los blancos, son los morados. Bueno, pues Franklin, bienvenido a 2016. Espero que este año sea tan fructífero para ti y tu fotogrónica como el año pasado, que sigamos trabajando juntos, es un honor para mí eso. Y ahora vamos a presentar esta fotogrónica que ya él bien ha planteado y ahora le va a poner su cocorícamo al estilo Franklin Guerrero. Martes 5 de enero, parte frontal de la Suprema Corte de Justicia, llovizna un poco y ya la policía llegó. Colocan las vallas metálicas ante el anuncio de las cadenas humanas. Los del cuerpo de ayudantes militares en sus posiciones, revisaderas y un general al mando de las tropas. Llegan las flacas y se tiran más policías del camión. Ya son casi un centenar y el coronel Palavé personalmente dirige. Los VIP del anillo de Danilo están presentes. Todas las calles cercadas con vallas metálicas, mujeres, limpiabotas y una cadena humana, gris de policías. Mientras a 50 metros en la Iglesia de La Paz casi comienza la misa sin prietas. En primera fila los magistrados y del otro lado, mientras el cura habla, Marianito Germán se agarra el pecho. Toda la jerarquía judicial en primera fila. Jenny Berenice con su bella panza de embarazo y Domínguez Brito como el Cristo en el medio. Abanicos con bolitas y el presidente de la Junta en segunda fila y el jefe de la policía. 10 y 33 de la mañana. Suprema Corte, sexta planta. Cristina Lizardo, Gómez Vergés y Milton Ray. Llega el embajador americano. Los Víktors se juntan y mucha gozadera. Miguelito, el jefe de los grises y los mozos de Danilo y Marianito. Llevan el agua y las copas. Aquello es un reinado. Llega Domínguez Brito y Jenny Berenice. 11 y 17 de la mañana. También los magistrados delante de Danilo y Mariano. Luego entran Miriam Germán y Angelán Casasnovas. Y los grupos de tres. Varios VIP en primera fila. Todo solemnidad. El himno nacional. Tomó la palabra Mariano Germán y habló de estadísticas y de que los jueces son en su mayoría angelitos. Me recordé de Aguilda y Valera. Miguelito en chateo. Todos se agarraron las quijadas de perplejidad. Mariano tomó agua del tiro. Pero lamentablemente, un malo hace más ruido que mi pueblo. A la una y pico de la tarde terminó de hablar el doctor Mariano Germán. Y yo solo recordaba la cara de Danilo mirando a Mariano. Qué lindura. En la calle, la yipeta de Danilo. Y los policías que manejaron la cadena humana ese día. Así terminó el día del Poder Judicial a principios de enero. Y como si todo esto fuera poco, el primer fin de semana de enero llevó al presidente Danilo Medina a las lejanas provincias de la frontera. Dajabón y Montecristi. Para allá cogí. Sábado a las nueve de la mañana. Un carro con un anuncio de Danilo. Y al lado, otro carro con banderas del Lisey. Pero el conductor con una gorra del escogido. Bonao, arrozales, campesinos, la circunvalación, el choque y un entierro de pobre por la autopista. El puente de Santiago Rodríguez, la fortaleza de Mao y las reces por el medio de la vía. La camioneta cargada de militantes morados. Fila de autobuses. Y Sonia con su Photoshop de niña de 15 años. Y Danilo con la de 20. Dajabón, 2 de la tarde. Llegamos al lugar de la actividad y en medio de la calle. Mucha tela morada y la tarima principal con las fotos de Sonia y Danilo. La silla de Danilo está bien cuidada. Todo aquello parecía un ambiente de carnaval un 27 de febrero. En la esquina, los haitianos con ropas usadas de venta y whisky con ajo. Las frituras y las banderas rojas. Frío, frío de colores y la camiona de migración. El motoconcho trae mucha gente y la dama con su grupela. Las mujeres en cachuyá y las lindas con camisetas. Las importadas y ni el carajito se queda. La joven se mete en su camiseta en 5 segundos. Parejitas, trenzas y coordinaciones. Arranca la música con Quinito Méndez. Y la calle llena de militantes. Veo a Freddy Pérez, al arquitecto Montaz y al senador Vargas. También al desaparecido Jiménez Peña. El maestro Sued presente. Los de Cachuchas Verdes y el oficial de seguridad tomando fotos. Fiquito como avanzada de Miguelito. Aparece el aliado del PLD Miguel Vargas. Aparece también Reinaldo Pared. Y se sienta al lado del otro. Se arremanga la manga Miguelito como si fuera a pelear. Entra Sonia Mateo. Se sienta a esperar a Danilo. Que a los pocos segundos también llegó. Saludó muerto de la risa. Levanta la mano de Sonia. Saluda a los aliados. Y se quita el jacket negro. Y luego se sienta. Pareció decirle a Simón Lizardo. Que trajera a Olgo. Olgo se hace loco. Y abre los brazos. Negándose ahí donde Danilo y Sonia. Presentan a Sonia Mateo. ¡Sonia Mateo! Entra el locutor de Miguelito a presentar los blancos. Que diga los suyos. Danilo se sube a los espejuelos para poder leer. Habla uno del PRD. Y Danilo comenta con Carlitos Pared. Oye, esos son de la escuela de Peña Gómez. Reinaldo toma el juramento a Sonia. Sonia toma la palabra. Y como una lince. Se devolvió y fue donde Olgo a levantarle las manos. Tomó la palabra y habló de las visitas sorpresas. Ha puesto en marcha el novedoso sistema. De política pública. Llamado visitas sorpresas. Terminó el acto con el presidente recogiendo cartas. Y yo corriendo rumbo a Montecristi. Allí llegué a las 5 y 20 de la tarde. El gentío en las calles céntricas. Los del PRD de Miguelito es ganados. Y el ejembrón trepado sobre un varón. La calle llenita de morados, amarillos. Miguelito, Reinaldo y el que van a proclamar. Jan Bieluf que levanta los brazos. Llega el presidente Medina. Aterriza y todo el mundo levanta las manos. Saluda a los aliados y se sienta. También el mismo se abraza. Las presentaciones y Bieluf da un salto al medio. Igual que sorrilla. Miguelito se rasca los ojos. Y el ex aspirante que se sacrificó. Reinaldo juramenta al proclamado que después habla. A recoger cartas dice Danilo. Y después hacerse selfies. Todo terminó a las 6 y 40 de la tarde. Siete mujeres montadas sobre una jepeta negra. Y Danilo cruza todo lo que da. Así termina este comienzo de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!